Mi nombre es Paula Trunzo, soy candidata a legisladora por el Partido Autonomista que lleva como candidato a jefe de gobierno a Ricardo López Murphy. En el núcleo de propuestas que nosotros tenemos, hacemos mucho hincapié en el deporte como herramienta de inclusión social. Consideramos que los chicos que están en un campo de deporte gratuito del gobierno de la ciudad son chicos que sacamos de la calle, son chicos que van a tener un control de salud. Que en estos momentos no tienen acceso. En materia de educación, si bien la ciudad de Buenos Aires gradualmente ha ido incorporando un horario extendido, hay que generalizarlo y hay que generar que los chicos de 3 y 4 años tengan acceso mucho más libre a la escuela. En este momento las vacantes para los chicos de esa edad son muy limitadas y el Estado debe hacerse cargo de esos chicos, porque obviamente los chicos que desde tan temprana edad son incorporados al colegio, luego tienen mucha más facilidad que el resto para seguir en el sistema educativo. Y desde ya a los chicos de 6 meses intentar generar comedores escolares, pero maternidades para que puedan, desde tan tempranada, ingresar al sistema educativo y los padres puedan trabajar.